En otro vídeo anterior te he mostrado cómo el portavoz del gobierno de Argentina daba prácticamente por zanjada a nivel institucional la cuestión con España y básicamente diciendo que lo que tiene el presidente español Pedro Sánchez con Javier Milei es una cuestión básicamente personal que se está elevando a una condición de Estado, pero que Argentina no seguirá en esa escalada. Bien, si tiene presente ese vídeo y la cordura institucional del portavoz del gobierno argentino me gustaría que la comparases con la cordura institucional del portavoz que tiene este gobierno, el gobierno de España, en este caso que es Pachi López, ante situaciones comprometidas y preguntas prácticamente parecidas a la que le han hecho al portavoz del gobierno de Argentina. En ese sentido me voy a hacer eco de algo que ha sucedido hoy en la rueda de prensa del portavoz del gobierno porque realmente es lamentable y es la mejor demostración de la ceguera ideológica y de la deriva totalitaria de una clase política que se considera que se arroga la arrogancia de tener este tipo de respuestas, este tipo de comportamientos. Lamentable. Te invito a que lo veas hasta el final. Venga, vamos a verlo. Sí, así es. Aquí tenemos Pachi López en la rueda de prensa de hoy y vamos a ver cómo contesta a las preguntas que le hacen sobre el conflicto entre Pedro Sánchez y Javier Milei. Nosotros vamos a exigir respeto en política. Sí, hola portavoz. Ya que usted exige respeto quería preguntarle si entonces van a pedirle perdón a Milei por haberle llamado fascista, drogadicto o mala gente desde el gobierno. Y rápidamente, en segundo lugar, también saber por qué creen ustedes que está mal que Milei critique a Begoña Gómez, que está siendo investigada por un juzgado por corrupción, cuando ustedes también lo han hecho con Ayuso, que no está siendo investigada por ningún juzgado. Muchas gracias. De nada. Portavoz, usted cobra 113.000 euros al año de dinero público para responder a los medios de comunicación acreditados. Claro, efectivamente, a los medios de comunicación. Sí, y estoy aquí acreditado por algo, señor Pachi López. Vale. Sí, qué tal, bueno. Se quiere preguntar si es cierto esa tesis de que los... Esto es como dar respuesta a las preguntas de los periodistas Pachi López. Y no muestra, no hace otra cosa que mostrar, a través de esa arrogancia, las reales intenciones del gobierno con ciertos medios de comunicación. Que es hacer lo que hizo Mussolini en el 1900 con las leyes fascistísimas, con muchos medios de comunicación, en el 1925. Que es cerrar aquellos que no bailan al son de su música. Y es tremendo que tengamos en un país democrático alguien que, siendo portavoz del gobierno y recibiendo un dinero público, se niegue a las preguntas de los periodistas. Periodistas que representan también la curiosidad de personas de a pie, como tú, como yo. Que seguro que si me estás viendo, a ti también te gustaría saber cuál es la respuesta y la posición del gobierno ante la pregunta que has escuchado. Pero lamentablemente, los españoles se permiten que le rían en la cara con estos gestos que son faltas de respeto a la democracia. Esto sí que es falta de respeto y comportamiento antidemocrático, dicho por gente que se le llena la boca de la palabra democracia cuando están en el estrado. Y se creen ejemplo de democracia, que hablan de maquinaria del fango y que se creen los verdaderos demócratas. Bueno, acuérdate de eso el 9 de junio. Si te ha gustado el vídeo dale a like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos señalando los abusos de poder, los abusos psicópatas, los abusos narcisistas, los abusos de aquellas personas que utilizan estrategias maquiavélicas para que puedas reconocerlos y así protegerte de ello. Cuando sean aplicables a tu día a día, lo podrás aplicar, pero cuando no, entonces al menos recurre a tu voto. Con esto es todo, recuerda, activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo.